Disculpas por un tuit. Uy, la gata está re loca. Es una paja pedir disculpas por un tuit porque no te podés expresar bien nunca, nunca te podés terminar de expresar bien, pero bueno, como vi bien el asunto y bien todo lo que había pasado, fue la única manera que vi para poder pedir disculpas, porque justo ya había terminado de streamear, pero nada, o sea, yo siempre intento pedir disculpas, si tengo que pedir disculpas para algo en stream, porque me puedo expresar mejor. Porque por un tuit es, literalmente, no podés expresarte casi. Es complicado, es complicado. Bueno, lo primero que quería decir, así rápido, o sea, hablo del tema rápido. Ayer, tipo, estaba jugando al counter a las 4 de la mañana y estaba viendo en Twitter entre medio de una partida y bueno, vi el caso este que pasó de, ¿cómo es? Ahí está. Vi el caso este que pasó de Wilbur y nada, lo comenté muy por arriba así, dije algo así como, no sé, dije una boludez. No me acuerdo ya bien porque literalmente fue como lo vi y lo dije, como muchas cosas que digo mientras estoy jugando un juego. Y bueno, después Goncho, haciendo tipo referencia a un chiste de Maradona que hay acá en la Argentina, tipo hay un chiste de Maradona que, o sea, no sé, es un chiste que hace la gente de Maradona. Hizo una referencia a ese chiste con el caso de Wilbur y bueno, yo me reí y al toque dije como que me bajaba, pero bueno, obviamente alguien lo recortó y lo subió a Twitter y dejó obviamente un chiste muy feo al lado de una risa y bueno, quedó como muy, muy... No sé por qué igual eso pasa siempre, que la gente de Twitter cuando tiene ganas de cancelar a alguien recorta el clip como lorto. O sea, me podrían haber dicho todo lo que me dijeron igualmente, pero por lo menos dejando el clip completo porque ahora lo que pasa es que hay una banda de gente desinformada dando y es una paja. Entonces, por eso también quería hacer esto, boludo, porque estoy leyendo más gente tipo diciendo cada pelotudez, porque siempre que pasa esto la gente empieza a decir cada boludez y te da bronca, boludo, porque, o sea, de por sí es algo serio, yo siempre me tomo estas cosas con seriedad. Por eso lo primero que salgo a hacer es pedir disculpas, por eso muy probablemente encontrarán muchos tweets míos pidiendo disculpas, porque realmente cuando pasa algo y te empezás a sentir zarpado, lo primero que te sale es pedir disculpas, porque me siento zarpado, siento que lo que hice está mal y por eso hay muchos tweets míos también capaz pidiendo disculpas, porque si no es como que sentís que hiciste algo mal. Y a mí no me gusta sentir quizás algo mal, intento hacerlo tipo, pero algunas veces hago cosas mal, pues soy un ser humano, pero no es una excusa igual. Hago cosas mal y por eso es la manera que encuentro. Después, nada, eso, quería pedir disculpas por acá, quería pedirle disculpas a la gente por haber reído de eso, nunca me debería de reír de algo así. Nunca lo suelo hacer, fue como que me agarró muy inesperado la situación, yo estaba como leyendo ahí re chill y bueno, estaba jugando al counter 4 de la mañana, me agarró muy inesperado, al toque digo que me bajaba, o sea, para los que no saben acá en Argentina, cuando hay algo que no te agrada o no estás de acuerdo, te bajás. O sea, es como que se dice que te bajás de lo que está pasando. Bueno, nunca pensé que iba a escalar tanto, porque tipo, es, no sé, ni siquiera estaba yo streameando, estaba en un stream de un amigo, que ni siquiera tipo yo soy como lo importante que pasa ahí. O sea, es mi amigo que está streameando, pero bueno, escaló mucho, la gente lo compartió mucho y para la gente que me sigue, después en stream, yo prendí stream y no tenía ni puta idea de qué estaba pasando y me donaron beats y me dijeron, che, te están cancelando, porque no sé yo. Y ya cuando arranca una donación diciendo, che, sprint, te están cancelando, lo primero que pienso es, ya me están rompiendo la pija por alguna bludez, porque no pensé nunca en mi vida de que habían agarrado el clip del directo ese y estaban literalmente hablando de eso. Después, tipo, es como que escuché mejor y me di cuenta que sí, era algo así, era el clip ese, pero tampoco pensé que era justo el chiste de Goncho, porque si me estaban cancelando a mí, dije, ok, me deben estar cancelando por lo que dije y que lo iba a dejar de seguir. Y me pareció, tipo, ok, si me están cancelando por esto, es una boludez, pero bueno, puede estar bien ahí, qué sé yo. Diré que la gente de Twitter es media esquizofrénica, pero siempre lo digo, o sea, la gente se ofendió por eso, no le voy a pedir disculpas, porque, tipo, siempre lo digo, o sea, es como que alguien que caiga y me empiece a reclamar por decirle esquizofrénico, cuando es algo que digo, comúnmente mi stream es raro, tipo, es como vos nunca vives mi stream, no sé qué onda. Y nada, Dios, me estoy quedando sin voz porque estoy caminando mientras hablo, no suelo caminar mientras hablo, si me estuve hablando hasta 5 horas recién, estoy medio quemado. Pero bueno, eso, le quería pedir perdón también a Quackity, porque tiene un comentario de su server. Igual no era, nunca fue de una manera despectiva, tipo, diré como así como que, qué paja que salga tanta gente así de un proyecto que él armó, porque obviamente debe ser una paja, vuelvo a repetir, nunca lo diría en mi directo, porque sé el alcance de mis palabras. Pero bueno, estaba en un directo de un amigo, entonces estaba hablando con mis amigos, más que nada. Y entonces, tipo, era como una conversación entre amigos de, uh, mirá qué paja que le pase esto a, tipo, a Quackity, que se rompió el orto con el server y todo eso. Si buscan la conversación completa, está, que yo digo todo eso. Y nada, eso. Estoy re cansado, no sé cómo. Si tienen algo para decirme, estoy leyendo acá un toque, no sé cómo mierda funciona esto. Sos un pelotudo porque tus fans de ocho años te perdonan todo y seguís acá fracasado. Güey, pará. ¿Quién sos vos? A ver. Ah, me seguís. Bueno, no sé, es una cuenta verificada igual, tipo, seguramente intenta baitear para generar un par de visualizaciones. A ver. Yo siempre que pido disculpas, casi siempre, lo hago porque sé que me equivoqué. O sea, ustedes me pueden perdonar como no, no estoy pidiendo que me perdonen realmente. Tipo, o sea, yo siento que tampoco como que me las recontra remil mandé. O sea, es como que hubo un chiste. Yo al momento que fue el chiste me di cuenta que estaba mal. Lo dije. No lo mostraron. Tuve que volver a pedir disculpas en Twitter por eso, porque en Twitter se está expandiendo algo de que no mostraron. Pero bueno, o sea, ustedes pueden decidir si perdonarme, si no. O sea, realmente yo cuando pido disculpas no busco que la gente me acepte las disculpas. Yo solamente pido las disculpas para aquellas personas que se sintieron ofendidas. No busco aceptación o que vuelvan a seguirme. Realmente me da igual. Yo hoy en día hago contenido porque me gusta y lo disfruto. No por otra cosa. Así que nada. Realmente. Dios, me estoy quedando sin aire. Saludo, gente. ¿Qué ponía el chabón? Para mí la exageran una banda no es para tanto. A ver. No la exageran. Las cosas como son, para algunas personas es una pelotudez, para otras personas no. Por eso mismo en mi tweet digo que cuando un chiste a alguien le hace mal ya no es un chiste. Puede ser que para muchas personas solo sea un chiste. Puede ser que para otras sea algo grave. Por eso pido las disculpas respectivas. Che, igual... Está grabado, me parece. No, no está grabado, hermano. Igual algo que sí tengo que salir a decir, que me parece una terrible poronga que la comunidad, literalmente, mi comunidad, haya expandido un clip que justamente me deja increíblemente como el orto, sabiendo que no había sido tan así. Así que nada, para mi comunidad, ya publicaron el clip completo, lo pueden ir a ver y los que estaban con dudas, ahí pueden darse cuenta también que yo al toque me digo que no, que me bajaba y todo eso. Pero bueno, nada. No tengo neumonía, estoy matado porque estoy caminando y hablando a la vez. Bueno, nada. No sé si tienen algo que opinar de lo que dije o lo que sea. Hola, Sprint, no te sigo, pero hola, gracias. Es que ya tienen ganas de cancelarte de hace rato, como solo haces cosas... Bueno, no, tampoco pinta de la hora de la nada al agármelo. O sea, yo sé que me las mandé ahí, pero yo siento que me las mandé y me arrepentí al toque. O sea, no hacían falta... Porque ya empezaba a haber tweets así como, cómo vas a reírte y encima, no sé, boludo, lees mierda, lees mucha mierda, boludo. El problema de esto, cuando pasa esto, que mi comunidad, tipo, está bien que me lleven la contraria, pero el problema es cuando te empiezan a llevar tanto la contraria y no esperan a que, tipo, no sé, hables lo que seas, o entiendas la situación, que empiezas a agarrar gente que ni siquiera está metida en el tema y empieza a agarrar ya los comentarios negativos y se suma a esa bola de negatividad increíble sin saber de qué poronga está pasando y después no hablan al pedo. Hablan al pedo y posta que es un quilombo. Está hablando, no escucho nada, no sé si es el cel... Ah, ¿no estoy hablando de una poronga? No, sí estoy hablando, ¿no? Sí, 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 estoy hablando. Me escuchan, ¿no? Una cosa que nos molesta en la comunidad es que te pones muy a la defensiva con tus fans. A ver, yo no me pongo a la defensiva. Yo lo que me pongo a hacer es responder. Odio esto también que pase y entiendo que pase porque mucha gente que me sigue es gente joven que cuando le responden algo no es pena nunca que el influencer que capaz están opinando algo les responda. Entiendo que cuando respondo algo, y más cuando estamos hablando de algo serio, se sientan atacados. Pero yo tampoco puedo dejar que la gente opine algo que no está bien, que ya están sacando demasiado de contexto y estén opinando tan libremente, ¿me entendés? Yo sigo siendo una persona que si tiene ganas de responderle a alguien, le voy a responder. A ver, y más intentando cuando algo es tan así tipo, ok, hiciste esto, y yo sé que hiciste esto, mirá este clip. Y es un clip recortado y te querés matar. O sea, literalmente lo primero que pensás es la concha de mi hermana la que me va a caer ahora por esta poronga. Y bueno, y te cae esa, y te cae la bola de desinformación. No me estoy quejando, vuelvo a repetir, por lo que pasó, ya me pedí disculpas por eso. Me estoy quejando de la bola de desinformación que hay después de eso. Es lo que siempre pasa. Es una pavada en momento con amigos. Te arrepentiste del chiste y listo. No hay drama, ni pasa más que eso. Si alguien le termina jodiendo, bueno, que lo haga. No podés controlar la opinión de la gente sobre vos, mientras que vos sepas tus valores y los muestres ya está chill. Más capo, Lerni. Un saludo, bro. Bueno, gracias, hermano. No, igual sí, o sea, yo sé que... Amigo, tipo, igual hay gente que ya me critica por pedir disculpas. Estaba viendo un par de citados del tweet de disculpas y estaban poniendo, este tío lo único que hace es pedir disculpas. ¿Y qué crees que haga, boludo? Si me equivoco pido disculpas. Peor que no pida disculpas. O sea, tipo, pedí disculpas por lo de Barbie. Pedí disculpas una vez que hablé de fútbol. O sea, una vez que hablé de fútbol y dije una boludez sobre fútbol, tipo, de la selección de Argentina. Pedí disculpas. O sea, no es que siempre que pido disculpas es algo tipo... Uh, amigo, se la remandó este chabón. ¿Por qué pide disculpas? Mirá las veces que pido disculpas. Yo pido disculpas por cualquier boludez, porque me da paja, me da paja sentirme un estúpido de mierda y que se equivocó. Entonces, tipo, al pena me doy cuenta que me equivoqué y que soy un estúpido de mierda, pido disculpas al toque, porque no pinta sentirse tan pelotudo. O sea, soy pelotudo, pero tampoco quiero sentirme tan, tan pelotudo. ¿Se entiende? Pero bueno, nada. Yo creo que ya me estoy yendo un toque del tema. El tema original. No fue con intención, ¿se entiende? Las personas que quieran aceptar tus disculpas, que las acepten. No podemos hacer felices a todos. Todo depende de perspectiva de la persona. Sí, yo ya lo hablé igual. Ay, Dios. Me cansé de caminar. Pero igual es re divertido caminar y hablar a la vez, porque no lo suelo hacer nunca. Che. Bueno, no sé. Si tienen algo más que hablar, yo creo que, tipo, acá ya hablé bastante. Yo creo que le... Si alguien tiene algo que decir, voy a estar leyendo un toque. No entiendo nada. Necesito contexto. Nada, tranca. Ay, Dios. Gente joven, soy mayor que tú, bro. Bueno, loco. Pero si te cansás, cuando caminas, no camines tanto. Bueno, loco, también. Bueno, el punto de todo esto, gente, es... Acepten mis disculpas si quieren. El que no las quiera aceptar, no venga a reclamarme a cada rato después. Ay, Sprint, no aceptaste tu disculpas. Es como, literalmente, no sé, cuando, tipo, me van a decir, Sprint, sos amigo de él. Y yo vivo diciendo, no soy amigo de él. Y bueno, es lo mismo. Sí, tipo, ya pedí disculpas. Ya me di cuenta que estuvo mal. No... O sea, dejen de seguirme. Realmente prefiero que me dejen de seguir antes que me iban rompiendo las pelotas con algo que ya acepté que estuvo mal. O sea, oye, no tiene sentido. No tiene sentido cuando la gente se pone en eso. Tratá de cuidarte cuando haya gente que te está viendo y hablá con tus amigos que hagan lo mismo. Tratá de cuidarte cuando haya gente que te está viendo y hablá con tus amigos que hagan lo mismo. Yo ya hablé con Goncho igual. Tipo, o sea, yo creo que realmente lo primero que tuve que hacer... O sea, lo primero que hice fue decirle a mí, o sea, escuchá, o sea, esto capaz en el momento no te lo dije, pero esto estuvo como el culo, qué sé yo. Le dije, él me dijo que no sé por qué la gente se la está agarrando como vos, porque fui yo el de cheat. Y yo le dije, está bien, porque... Y bueno, ya creo que igual Goncho pidió sus disculpas. No sé, antes que digan, no, Goncho no pidió. Yo no sé. O sea, yo que hablé con Goncho, me dijo que ya estaba bien. No sé. También eso, o sea, es tipo... Es un tema delicado, boludo. Es un tema sensible. No pinta tampoco hablar tanto, porque mientras más hablas, más literalmente puede parecer que estás opinando otra cosa o haciendo otra cosa. Y nada. Estoy rematado. Camino una banda. Cambiar de la nada te sirve pedir... Cambiar. De la nada te sirve pedir disculpas si no cambias. Pero, o sea... Yo creo que cuando pido disculpas entiendo el error. Es como literalmente equivocarte, aprender del error. O sea, no estoy pidiendo disculpas, solo pedir disculpas. Igual, nada. O sea, yo creo que es fácil entender cuál fue el error ahí. O sea, no es que estoy... O sea, no es que... Nada. No cambies. Igual, tipo, no sé qué pretendés que haga con cambiar. Si vos me estás pidiendo que deje de ser amigo de Goncho porque hizo un chiste que estuvo mal, no lo voy a dejar de hacer. Goncho es mi amigo. Le voy a decir que estuvo mal y voy a intentar de que no lo haga más. Y bueno. Y si lo vuelvo a hacer, ahí hablaré de nuevo con él, etc, etc. Pero no me parece. Tipo, tampoco hay que venga la gente a decirme che, mirá, no seas más amigo de este porque dijo esto. No, no. O sea, no funciona así. O sea, yo creo que cuando un amigo comete un error, no tenés que abandonarlo. De última, tenés que apoyarlo y enseñarle cuál fue su error. Y a partir de ahí, intentar que mejore. De última, que se arregle, ¿entendés? Pero bueno, nada. Cuando respondé lo hacé de una forma pasiva, recibo, capaz no lo hacé esa mano. No, no lo hago esa intención. O sea, yo creo que si bien cualquier tweet mío siempre respondo así como recortante a cualquier persona. Excepto que sea tipo gracias ni un corazón o algo así suena cortante siempre que hablo en Twitter, más que nada. Igual Twitter, boludo, posta. O sea, lo único que yo pido, ¿vieron que la gente tipo me pone cuando yo respondo algo me suelen poner ustedes no, Sprint, dejá de responder que esto que lo otro? Bueno, es que el problema es que cuando ya sucede la bola de nieve esta de desinformación yo me veo obligado a responder, boludo. Es como la puta madre. O sea, después ¿saben lo que pasa? Lo que pasó anteriormente que se viralizan tweets de 80k likes poniendo algo que nunca dije y es una paja. O sea, gente, ustedes no saben lo que es despertarse y de la nada enterarte que sos el mejor amigo de tal que hiciste tal cosa que sos un hijo de puta que esto que lo otro y literalmente estabas tipo en una en una totalmente diferente y de la nada ¡pum! te clagan esa. O sea, no es como que te la esperás. Porque vos no te esperás nada cuando de la nada en Twitter se viralizan cosas así ¿me entiendes? Pero bueno yo creo que yo creo que ya está, boludo. Yo creo que ya está. Realmente ya está. Que la chupen igual todos se creen perfectos y seguro que hacen chistes peores. A ver, yo entiendo por qué la gente me castiga a mí porque soy alguien conocido y mi voz es fuerte para ciertas personas. entiendo todo literalmente entiendo todo entiendo por qué la gente se pudo ver que o sea yo creo que el punto principal de todo esto y lo creo porque tipo es lo primero que se me pasó en la cabeza es que yo al reírme aunque después digo que me bajo que todo esto al reírme la gente siente que estoy minimizando o estoy literalmente haciendo que la gente minimice el caso un caso así grave reciente y eso es como lo 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 que pasó y eso es por lo que la gente se puede llegar a enojar ¿me entiendes? y bueno yo sé que tipo en sus intimidades cada uno de ustedes deben hacer cualquier cosa pero entiendo que yo estando en vivo aunque no haya sido en mi canal entiendo que al ser tipo alguien con con influencia por así decirlo a mí no me gusta llamarme influencer pero entiendo al ser alguien con influencia capaz haciendo sentir a gente que minimizo algo empeoro la situación yo lo entiendo eso pero bueno o sea yo sé que cada uno de ustedes tipo alguno de ustedes debe hacer chistes de humor negro todo o sea pero no es una excusa ni en pedo para cuando yo estoy en directo hacer ese estilo de cosas por eso tipo yo dije hoy en mi stream no es que haya cambiado sino que ahora tengo más visibilidad al tener más visibilidad tenés que tipo literalmente te tenés que cuidar de cualquier cosa que decís yo por suerte tengo la facilidad de no necesitar cuidarme de cualquier cosa que digo porque no suelo decir cosas tipo muy zarpadas suelo ser medio pelotudo nomás que algunas veces me desinformo y yo vuelve pero después suelo tipo ser bastante chill entonces no es como que me cuesta por eso puedo estar horas y horas y horas streameando y solamente hablo al pedo pero bueno nada ya me estoy yendo del tema a una banda literalmente ¿por qué estás tan agitado? porque estoy caminando por toda la casa algo más si necesitan algo más que diga estoy acá para responder cualquier cosa un saludo a Karol ¿quién es Karol? ¿pasaron el que está ahí en el en el coso? un saludo a Karol a ver acá bueno nada tenía ganas de hablar realmente hablar siempre es la mejor manera de solucionar las cosas y bueno en un tweet casi siempre es imposible y lo único que genera es tipo más 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 y más y más y nunca tipo se soluciona ¿me entiendes? entonces nada yo quiero hablar quiero dejar esto que alguien lo haya grabado que lo suba y que quede en claro mi posición ¿no? del tema igual fue ya está creo que ya hablé demasiado estoy hace 20 minutos hablando che no me cargan los comentarios nuevos amigo no sé cómo hacer eso no entiendo nada de esto perdón boludo perdón que no entiendo una pija pero realmente no entiendo una pija si te funamos hacemos está divertido esto igual una vez lo hice pero pero nada está divertido no sé creo que es más divertido hacer un en vivo en Instagram porque por lo menos pueden ver como camino como un boludo por toda la casa eso sí sería divertido pero todavía no hice el video de la casa así que no no pinta ¿viste lo que dijo el Mariana? Mariana yo lo re banco boludo Mariana capo no importa que haya dicho no importa que a mí me haya dicho cualquier cosa yo lo banco una banda otra cosa dejá de compararnos con la gente de TikTok nosotros pensamos más y a ver igual sé que no fueron ustedes los que divulgaron el clip este cortado como el como el lano o sea fue una cuenta brasilera porque bueno al haber hablado de un miembro del QSMP como que literalmente hay muchas comunidades involucradas y está perfecto y fue una cuenta brasilera que tipo justo recortó antes que yo oiga lo de que me bajaba y todo eso vuelvo a decir no es una excusa solamente que es más fuerte el clip si no escuchan esa parte es mucho más fuerte si escuchan esa parte por lo menos entienden en el momento de que yo de que se estaba diciendo algo fuerte por lo menos eso lo entienden tipo en el momento entenderían de que yo ya sabía en el momento que se estaba diciendo algo fuerte es como que me hice el re boludo y me cago contra remil cagué de risa y así re piola ¿me entiendes? no o sea yo me rescato al toque cuando se dice algo así de fuerte que fuerte todo sprint si la verdad que si un amigo comete un error un amigo comete un error no abandonarlo de última tenés que enseñar el cual fue oh what the fuck ¿tienen subtítulos esto boludo? pienso que es una exageración bueno cada uno con sus cosas igual ya estoy como en otras estoy hablando de otras boludeces ¿no necesitas ejercicio de respiración? ¿ustedes no saben lo complicado que es hablar y caminar y hablar y caminar y hablar y caminar es complicadísimo o sea yo además vengo de 5 horas a hablar en directo bueno nada muchachos ¿qué opinás de? no basta basta no quiero opinar más nada de nada si me voy en directo dije nada que no me quiero meter más en polémica y esto y otro boom la concha de mi hermana siempre que digo eso boludo al otro día pasa algo o hice algo soy un pelotudo no es solamente minimizarlo sino que es que sos cómplice con el chiste de mierda bueno o sea te vuelvo a repetir si ves todo el clip ves que al momento que me termino de reír digo no para es una banda o que me bajé o algo así yo me acuerdo de eso me acuerdo que lo dije así que nada no me vi el clip completo pero sé que lo dije en algún momento después del chiste lo dije que la mamá me engordo si sos el uno una de las personas más respetuosas y buena gente que hay en la vuelta te tiran a mochila que no corresponde igualmente estás lidiando de la mejor forma abrazo grande gracias pepax no pasa nada amigo o sea siempre la mejor manera de solucionar todo de salir a hablar aunque después te barden por salir a hablar o sea mientras más hablas siempre es peor todo o sea me podría hacer el recontra remil boludo y no hablar nada y seguramente mañana ya se olvida toda la gente pero yo no me sentiría cómodo realmente o sea a mí no me gusta guardarme las cosas y bueno yo siendo capaz que tuve mal en algo me gusta hablarlo bueno amigo te conozco pero no te consumo el morbo gana y me entero tenemos la misma edad y las pelotudeces estas pasan siempre que la gente te señale lo que haces mal estuvo bien que se ha pedido disculpas siendo que tu frustración al hablar es una paja tener que explicar una y otra vez para que no te caiga todo el mundo encima y la gente no dimensiona lo que afecta a ese tipo de cosas la única crítica que tengo para hacerte para mí es que necesitas respirar hondo y pensar en frío pensé que me decía respirar así porque estoy hablando y respiro junte todo lo que sentís sobre la mesa y lo hables claro porque si no se hace esta bola si si yo creo que justamente es esto lo que estoy haciendo capaz de tener que haber hecho esto antes de tuitear porque tuitear es una verga nunca te podes expresar bien y con esto podes tener por lo menos feedback de la gente también eso dormir seguir el barrio no me voy a ir a dormir ahora me voy a ir a bañar seguramente me vaya a hacer algo ahora a la noche porque soy all nighter yo toda la noche al pedo bueno gente de nada me voy carol de sevilla una pregunta ¿cómo conseguiste estar en soy luna? che esa pregunta no la hice yo la hizo alguien del chat pero ¿qué onda amigo? yo no entiendo nada eh rubius ¿qué onda? a ver pará no sabía que estaba el rubius agregar como hablante ¿qué onda man? guarda que te activé el micrófono rubius por las dudas estás muteado te lo activé te aviso antes de que se escuche ahí que no sé preparate la puta que te reparió porque los viernes de la jungla serán a todo jete todo jete todo jete para vivir una noche con las mejores putas de la zona no te la puedes perder hijo de rey porque si no estás así andate a la concha de la lora te esperamos para que vivas una noche de la puta madre gracias boludo es lo que necesitaba muchas gracias rubius por esa gran participación espero que haya aportado lo suficiente para la gente que haya entendido y nada loco me voy a la pija adiós toma palo necesitas amigos les juro que tipo yo respiro bien pero es complicado hablar y caminar a la vez lo juro bueno muchachos me voy espero que hayan entendido bien el que no entendió después no sé que lo escuche de nuevo al todo y si no están de acuerdo con mi opinión pueden dejar de consumir mi contenido y no no se vean obligados a perdonarme si no lo quieren hacer no hace falta tipo yo pido las disculpas ustedes las pueden aceptar como no y nada loco éxitos totales